Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, en esta ocasión, pues, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos de nuevo con un invitado muy especial para mí. Lo conozco de toda la vida. Y, pues, nunca se me había venido a la mente, o más bien, nunca me hubiera imaginado poder, pues, hacer este tipo de contenido con él. A lo mejor en otros factores un poco más musicales, pero en este tipo de cuestiones, ¿no? Mi padrino, Nino, tío, Oscar, Rivera, ¿cómo estás, padrino? Bueno, pues, ¿qué te digo, Alex? Sí, me da un gusto enorme que me hayas invitado a estar compartiendo contigo estos videos. De veras que te admiro mucho por todo lo que haces, sí, te sigo, sí, muchas veces con tu cura y todo lo demás, pero la verdad es algo muy importante todo lo que realizas, el esfuerzo que haces, y que tus invitados y demás, y, pues, me da un gusto enorme esta vez ser parte de tu programa. Muchas gracias, gracias, Padrino. Este, pues, ya cuéntanos, cuéntanos un poquito de tu vida. Digo, a lo mejor no, a lo mejor no sabemos cuál va a ser el título de este podcast, pero, pues, la gente se ve, se iría dando cuenta de por qué tú estás sentado en ese sillón y que te vayan conociendo un poquito más. ¿Nos puedes decir tu edad o no? Claro que sí, acabo de cumplir 63 años. Mi nombre, como tú ya lo mencionaste, soy Oscar Rivera, sí, soy el mayor de una familia de 10 hermanos, sí, desgraciadamente ya no están tres con nosotros aquí, tres de mis hermanos, pero los demás sí están, y soy el padre de familia de tres hijos, Oscar, Francisco y María Fernanda, sí, y, pues, mi esposa amada que está conmigo, gracias a Dios, y tengo la dicha de tener dos nietos hermosos, Mariano y María Fernanda, ¿no?, que ahorita son mi vida. Ah, huevo, pues, sí, ya, 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 ustedes solos pueden, hombre, ya. Está bueno. Padrino, ¿tú naciste aquí en Hermosillo? Aquí soy de Hermosillo, sí, pues, de origen humilde, mi familia muy humilde, producto del esfuerzo, como dicen, sí, nos dio mi papá la oportunidad de que estudiáramos, él decía todo el tiempo, tienen que estudiar para hacer algo en la vida, sí, cursé tres años de mi primaria en la escuela Averoa, ahí en la 5 de mayo, después me cambié a una escuela que está allá en el ranchito, en la pura curva, ahí en la Gustavo Rivera, ahí estuvimos, sí, te comentaba que ahí estuve cuarto año, salí de cuarto y me mandaron al sexto año, sí, porque era de los más adelantados, y, pues, yo creo que había muchos alumnos en quinto, ¿no?, pero nos fue muy bien, fui primer lugar en sexto año, me gané un viaje con el presidente de la República, en ese entonces era el licenciado Luis Echeverría, hubo algún movimiento raro, y al final me dijeron siempre, no, no vas a poder ir, ¿sí?, y a los dos días me avisan que siempre voy a ir, pero no, ahí a un campamento de Estados Unidos me mandaron, como consuelo, pero salió mucho mejor, porque estuve 15 días allá compartiendo muchísimas experiencias, ¿no? Después entré a la escuela secundaria técnica 102, ahorita es número 6, ahí, ahí empieza mi vida, sigo mi vida académica, y empieza mi vida musical. Ok. En esa escuela se forma, en el año 1974, la primera rondalla en Hermosillo. Ok. A iniciativa del licenciado Aguayo Porcha, sea presidente municipal, trajo a un maestro de Veracruz y formó la rondalla municipal, ahí en la escuela técnicas, es técnicas número 102, y en la prevo formó una banda de música, que es el maestro Sebastián Dionisio Limón, muy buen maestro, todo un genio en la música, ¿sí? A los tres meses logró que la rondalla tocaba, ¿sí? Y la banda también, hicimos el debut, empezamos en septiembre y para enero ya estábamos tocando. Y era un grupo que tocábamos en todas las plazas de Hermosillo, o sea, era algo muy especial, ¿no? De ahí, pues, lógicamente, era mi último año de secundaria, ya voy con la inquietud, me gano el lugar para estar en el CECID 26, lo que es el CEPATIS 11, era completamente difícil para poder entrar a esa escuela, ¿sí? Porque era mucha demanda y los lugares eran muy selectivos, pero tuve la oportunidad en la secundaria de participar en un concurso de física y matemáticas, fui de los primeros lugares en física y matemáticas, y eso me dio pase automático al CECID 26, lo que es el CEPATIS 11. Pues llego ahí y a iniciativa del director del CECID 26, el profesor Carlos Espinosa, surge la idea de formar un grupo musical, pues inmediatamente voy y me apunto, digo que se puede hacer una rondalla, que yo sé que no es una rondalla. Pues ya hubo algunos interesados, algunos que a lo mejor lo identificas, Agustín Espinosa, que es el de Agustín de los Teclados, Enrique Fox, muchos, muchos de los que eran compañeros, pues empezamos, y al mes ya teníamos una rondalla en el CECID 26, que es la original rondalla del CEPATIS 11, nace en octubre de 1975, la primera presentación el 30 de octubre de 1975, y pues ya como integrante, estuve los tres años que estuve en la preparatoria, cuando salí en 1978, ingresé a la universidad, estudié ingeniería civil, y a los tres meses me hablaron que si no quería dirigir la rondalla, ¿Sí? Porque pues habían salido muchos, y no había quien... ¿En ese momento quién ya dirigía, cuando tú estabas? Uno de los mismos alumnos, Enrique Fox, el mismo Agustín, entre todos lo dirigíamos, pero no había un maestro. Entonces ya cuando salgo me hablan que si no quería dirigir la rondalla, y trabajar en el CECID 26, pues yo encantado, ¿no? Y me devuelvo a los seis meses de haber salido, y desde entonces, del 79, empecé a trabajar con la rondalla, ¿sí? Como director, y ya me quedé de maestro en 1980, me dan la plaza administrativa ahí en el Cebatis, ¿sí? Y desde entonces, a trabajar con la rondalla, ¿sí? Que para mí no era un trabajo, más bien era un gusto, y en realidad fue la primera vez que me pagaron con la rondalla, porque después ya hacía actividades administrativas, después fui docente, y mi plaza era de maestro, ¿sí? Él no era director de la rondalla, pero pues era un puesto honorario que disfrutaba mucho, ¿no? Seguí estudiando, estudié ingeniería civil, como te comenté, antes había logrado obtener un título de técnico electromecánico ahí mismo en el Cebatis, fue uno de los diez primeros que se titularon en México, ¿sí? De los Cebetis, a nivel nacional, fue uno de los diez primeros. Tengo el título número seis, ¿sí? Te digo, estudié ingeniería civil, no terminé, no concluí la carrera porque me complicaba ya mucho el trabajo, y la verdad no era mucho lo que me gustaba. Casi terminé las materias, pero no era mucho lo que me gustaba, ¿no? Y pues ya he dado clases en el Cebatis de física, sí, de matemáticas. Entonces decidí posteriormente estudiar una licenciatura en matemáticas. Tengo una licenciatura en matemáticas, enseñanza de las matemáticas, pues era lo que me dedicaba y pues empezar a conocer un poquito de pedagogía didáctica y demás, ¿no? Y posteriormente hice una maestría en dirección de negocios, ¿sí? Que también era algo que me llamaba la atención, ¿no? Por el lado musical, pues, no estudié formalmente una licenciatura en música. ¿Por qué? Porque era más el gusto, ¿sí? No lo veía como un trabajo. Era un hobby que me enriquecía el alma, yo decía que era lo que me enriquecía el alma. Sí, estudié algunos diplomados con la doctora Leticia Varela, con David Kamalich, que fue mi alumno, y después fue mi maestro de música. Él es el director del conservatorio de Guaymas, ¿sí? David Kamalich. Algunos maestros de música los invitaba a que diera cursos a la rondalla de vocalización, de técnica de instrumentación y demás, ¿sí? Y pues lógicamente también me metía de alumno y disfrutaba junto con mis alumnos los cursos, ¿no? Traté de todo el tiempo estar enriqueciendo el desarrollo del grupo. Pero más que todo, yo siento que el éxito musical de la rondalla fue eso, la frescura, ser un grupo muy fresco, ser un grupo que tratamos de innovar, de hacer algo diferente, ¿no? El clásico tan, 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 el clásico cancioncita del círculo, que no tiene nada que ver, que también son muy bonitas, pero tratamos de hacer algo nuevo, algo diferente. Y eso nos llevó, pues, a muchísimas partes, ¿no? Y hacían competencias nacionales, ¿no? Tengo entendido. Empecé mi incursión, la rondalla, como te decían, nace en 75. Si yo tomo la rienda de la dirección como en 79, ¿sí? En 1986 hago el primer incursión en un evento nacional de rondalla. Ni sabía que existían los eventos nacionales. Como decían, en tierra de ciegos el tuerto es reino. Y, pues, no había competencia y yo era el que mandaba aquí, ¿sí? Me invitan a un evento nacional a Ciudad Juárez. Vamos a Ciudad Juárez, ¿sí? Y, pues, lógicamente era otro mundo que no conocía, ¿sí? Había una rondalla, por ejemplo, del Valle de Mexicali, que era el top en ese entonces. Y nos puso una repasada a todos los que estábamos ahí, ¿no? Era algo fuera de serie para ese entonces, ¿sí? Entonces, pues, de ahí vimos que había posibilidades de crecer de otra manera. Y, como decíamos, aquí nosotros mandábamos, pero afuera era otra cosa. Entonces, ya después empezamos a investigar y los concursos más importantes se hacían en Puebla. A partir de entonces busqué la posibilidad de ir a Puebla. Fui el 92, 93, 94 a Puebla, ¿sí? Y cada vez, pues, lógicamente con mayor experiencia. La primera incursión que fuimos a Puebla gané el quinto lugar nacional. La primera vez que nos paramos en Puebla. Y a los dos años, ¿sí? Ganamos el primer lugar nacional. Y soy el único director que en esa ocasión llevaba dos rondallas. Una rondalla infantil de Imar, que era director, y la del Cebatis 11. Y con las dos gané el primer lugar nacional. Y eso me valió para que dos años después me dieran el título del mejor director de rondallas de México. Que no cualquiera lo tiene, pero bueno, ¿sí? Y me gané ese título, ¿no? Por haber ganado en el mismo concurso dos primeros lugares nacionales. Pero lo importante, pues, como decían, ¿no? Sí volvimos a ir una vez más o dos veces más al concurso nacional. Pero sí, ya eran otras cosas, se complicaba mucho mover a tanta gente. ¿Por qué no era llevar a 10, sí? No, como 20, ¿no? Llevé, alcancé a llevar hasta 40 estudiantes. El concurso máximo todavía participaba 19 en el escenario, ¿no? De 10 mínimo, 19 máximo. Pero llevaba hasta 40 para que todos vivieran la experiencia. Si no era en el escenario, por lo menos en el lugar, ¿no? Y, pues, era parte del show, pues, sí. Era parte de lo mismo y todos iban creciendo porque la rondalla de Cebate XI era una escuela. Y era de motivación, ¿no? También. Así es. Era una escuela. Porque en un tiempo, muchos de los que entraban a Cebate XI no era por entrar al Cebate XI. Era para estar en la rondalla. O en el grupo de danza, pero fue en la rondalla. Esa era su principal motivación y muchos iban a eso. Querían ser parte de la rondalla. Entonces, había una formación que los que estaban en el grupo titular eran maestros de los dos niveles de abajo. ¿Sí? Había muchos que llegaban y se levantaban los tres años en la banca y debutaban en su graduación. ¿Sí? Pero había muchos que llegaban y a los dos meses, al mes, ya estaban en el grupo titular porque tenían mucha calidad. ¿Sí? Y, pues, aprovechábamos esa calidad para que creciera el grupo. Y, pues, lógicamente fue semillero de muchos de los que estuvieron, de los que han sido o que son artistas. Por ejemplo, mi compadre, el Tony Vázquez, fue alumno de la rondalla. ¿Quién te diré? La mayoría de los grupos que tú ves aquí en Hermosillo, por lo menos hay uno aquí en la rondalla. Actualmente existe un video ahí en Jueves. Digo, no sé si escribían en el Cebate XI, pero de Karim León, ¿no? Que estaba en una rondalla. Karim León estuvo en la rondalla del Cecites de la Manga. Ok. Pero uno de los músicos de top que trae el Karim León es de la rondalla del Cebate XI. Alán Ortega, el que toca el pedal steel, que es uno de los únicos dos que hay en México que toca ese instrumento. ¿Sí? Y estuvo en la rondalla. Él, de veras, es un genio, un artista, pintor, dibujante, fotógrafo. ¿Sí? Y nos tocó más o menos cultivarlo porque el talento él lo tenía. O sea, no se lo dimos, ¿no? Y ahorita toca la guitarra, fenomenal el morro, y agarró esa onda del pedal steel y pues ahí está, ¿no? ¿Sí? La hija de Tony Vásquez, la Lili, acaba de dar un concierto en México ahorita con el Auditorio Pépsico, ¿sí? De Pink Floyd, también en el top. Hay algunos de los estudiantes que están en Estados Unidos, que forman parte de grupos importantes de música regional o música rock, que fueron parte de la rondalla. Por ejemplo, yo me vanaglorio que el Arturo Chacón, el cantante de ópera, en algún momento, no lo formé, lógicamente, traía un chingo de calidad, mucha calidad, pero cuando estuve en la Universidad del Noroeste, estuvo conmigo cantando ranchero. Y ahorita es uno de los tenores más importantes en el mundo, ¿sí? Y pues muchos de los estudiantes de la rondalla, pues además de la formación musical, les dio la apertura de poder conocer el mundo de otra manera, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer más de 50 giras internacionales. Conocimos Estados Unidos, Arizona, California, Nuevo México, Colorado, Texas, ¿sí? En Estados Unidos y en México, pues casi todos los estados los recorrimos. Y muchos de ellos tuvieron la oportunidad de tener un pasaporte gracias a la rondalla, porque teníamos las puertas abiertas en el consulado por ser parte de la rondalla, ¿sí? No nos pedían documentos para darles la visa. Como una visa de trabajo prácticamente. No, no, y se iban, íbamos con una carta de la escuela, ¿sí? Yo les iba por delante, les íbamos a una presentación a tal parte, ahí está la visa. ¿Por qué? Porque no había ningún problema y los mismos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos, nos avalaban, ¿no? Entonces, estuvimos en escenarios en Estados Unidos, pues en Phoenix, en Sedona, en Flagstaff, en Pesco, en California, en Phila, en Nueva York, en Los Ángeles. En Los Ángeles, ¿sí? En Denver, en Alburquerque, en Paso, en muchísimas partes. ¿Llegan solamente presentaciones de ustedes o era como tal? Bueno, presentaciones, normalmente nos invitaban escuelas o ayuntamientos de Estados Unidos, ¿sí? Y nos hacíamos presentaciones en los auditorios de las escuelas. Por ejemplo, en la escuela de Phoenix, el auditorio tiene capacidad para 3.000 gentes, ¿no? Ok. Y llegamos a llenar el auditorio de la escuela de Phoenix, ¿sí? Por ejemplo, en alguna ocasión nos invitó el gobierno de Los Ángeles a un evento en el cual había 750 alcaldes de México y Estados Unidos. Es una reunión binacional de ciudades hermanas. Entonces, en eventos así de ese nivel, ¿sí? Nos dieron la oportunidad de participar. Estuvimos como en el 2008, ¿sí? Nos invitaron al único festival internacional de rondallas que hay en el mundo. Lo hacen en Sacramento, California. Ok. Y ahí fuimos. Ahí estuvimos en Sacramento. Y ahí nos topamos con la rondalla que nos pateó el 86 allá en Ciudad Juárez, ¿sí? Ok. Ahí estuvieron, ahí eran de invitados. Y nos dio el gusto de patearnos. De ganar. De ganar el escenario. Sí, de veras, pues era otro show, era otra cosa muy diferente. Ellos seguían tocando igual que hacía 30 años, ¿sí? Y nosotros habíamos evolucionado mucho más, ¿no? Ok. Entonces, a lo mejor musicalmente estaban mejor ellos o más. Eso, la gente es lo que le decía. Pero cuando el público se para, te pide otra y te aplaude de pie, eso es la mejor recompensa. Sí, claro. Entonces, muchas veces tuvimos la oportunidad de hacer eso, ¿no? De ir a muchos lugares. Yo decía que era muy importante ir a Estados Unidos con la rondalla o con los grupos del Cebatis 11 porque teníamos la oportunidad de llevarles un pedacito de patria a los que no podían venir. Sí, un pedacito de México. Así es, ¿sí? A mí me llamaba mucho la atención que ibas a México, por ejemplo, a Sacramento o ahí vamos a San Francisco, ¿sí? Y llegas a un food city, ¿sí? Y veías que la carne te la dan en papel de despacho, ¿no? Sí, no te la dan en bolsa y te servían el queso así en papel de despacho. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque te venden nostalgia, pues. Y te lo dan carísimo, ¿sí? Te lo dan carísimo, pero te venden nostalgia. Entonces, nosotros no le vendíamos nada. Les llevábamos la alegría. Y veías tú cómo iban personas adultas que tenían 50 años que no venían a México, pero veían parte de México en nosotros. Y eso lo disfrutaban. Se les salían las lágrimas. Querían tomarse fotos con nosotros. Eso, eso nos llenaba mucho, ¿sí? En algunas ocasiones estuvimos en Disneylandia, ¿sí? Ok. O sea, hicimos muchísimas presentaciones que nos daba mucho placer hacerlas, ¿no? Y más que todo, era la convivencia, ¿sí? Por ejemplo, tuve la oportunidad de que mis hijos crecieran con la rondalla porque a todas partes iban, ¿sí? Oscar tocaba en el grupo. El Pancho no tocaba, pero cantaba y tomaba las fotos. Y la Fernanda también que tocó en la rondalla. Entonces, ellos desde chiquitos viajaban conmigo y mi esposa, ¿sí? Y disfrutaban todo lo que nosotros hacíamos. Y actualmente, si hace una reunión de ustedes de la casa, si no hay un integrante de la rondalla, no fue reunión de ustedes, ¿no? No, sí. Normalmente hacemos una pos posada, ¿no? En diciembre, ¿sí? Invitamos. A veces que van 50, a veces que van 20, a veces que van 100. O sea, es dependiendo ya... Sí, porque fueron muchas generaciones, ¿no? Son muchísimas generaciones. Al final, cuando se cerró el ciclo de la rondalla, cuando tuve que jubilarme, digo, tuve que jubilarme porque hubo ciertas presiones ahí en el Cebato. Es una directora que entró y que decía que no quería nada de grupos artísticos. Bueno, fueron situaciones. Y ya, la verdad, tenía que cerrar el ciclo, ¿sí? Cerramos el ciclo a los 40 años de haberse formado la rondalla, ¿sí? Pero por cuestiones de empatía, no nos dejaron hacer un evento para despedir a la rondalla. ¿Sí? Nos dijeron que no. Como ya no éramos del Cebato, no podíamos hacer nada. ¿Sí? Bueno, tuve la oportunidad de ingresar al gobierno saliendo del Cebato. Estuve en la Secretaría de Educación y Cultura. Y al año siguiente, con el poder de poder estar allí, pudimos hacer un evento de despedida de la rondalla. ¿Sí? Cuando cumplió los 41 años, hicimos un evento en la Plaza Zaragoza y juntamos a más de 200 integrantes de la rondalla. Todos uniformados y todos en el escenario. Y supuestamente nada más, íbamos a cantar dos, tres canciones y la foto. Tocamos cerca de tres horas. No. ¿Sí? Muchos ya canciones que no se sabían porque no habían estado. Muchos que de los nuevos no se sabían las viejitas, pero todos con la misma intención, ¿no? Y de esa manera fue como se despidió la rondalla del Cebato y Sons. ¿Sí? ¿Eso hace cuántos años? ¿Mande? ¿Cuántos años? Fue el 2017. ¿El 2017? Sí, el 2017. Y 41 años después, prácticamente, de que se formó, ¿no? Y ahí se cerró el ciclo, ¿sí? Se cerró el ciclo y te digo, sí nos juntamos de vez en cuando. Llegan a mi casa y ahí echamos la bohemia, nos juntamos en XY partes, por lo menos una o dos veces al año. Pero todo el tiempo ha sido y será el motivo la rondalla del Cebato. De hecho, nos han invitado a participar en Estados Unidos. Que si, ¿por qué no hacemos un reencuentro y vamos y tocamos, ¿no? Pero lógicamente ya la situación no es la misma porque ya son la mayoría, ya son profesionistas, ¿sí? Tienen un compromiso, tienen la familia o tienen hijos. Las que ya son mamás y, bueno, ya se complica un poquito, ¿no? Pero las ganas ahí están. O sea, eso es así a grandes rasgos cómo se dio esto. Qué padre, o sea, y qué padre la oportunidad que tuvieron, como dices, muchas generaciones de poder vivir una experiencia siendo un estudiante, vivir una experiencia internacional sin necesidad de, ay, me tengo aquí de intercambio o algo así. Simplemente es, y es un hobby, ¿no? A alguien entraban en la rondalla porque les gustaba entrar. Mira, imagínate a un muchachito de 15 años o una niña de 15 años, ¿sí? Ahorita las situaciones han cambiado un poquito, ¿sí? Por la pandemia y todo lo que tú quieras. Pero te estoy hablando de 10, 15 años atrás. Un muchachito de 15 años que tenga la oportunidad de presentarse frente al presidente de la República. O en un escenario para 3,000, 4,000 gentes. Y ser tú el centro de atención. Porque una cosa es ir a tocar un grupo norteño o un grupo X que vayan a bailar y que nadie los pele, a que van a verte a ti, ¿sí? Entonces, esa experiencia te hace crecer lo que no te imaginas. Muchos de ellos tuvieron la experiencia de hacerlo y, pues, eso les dio una seguridad como personas invaluable, ¿no? Sí, vas disminuyendo, por ejemplo, el pánico escénico que es una de... No, no, no. O sea, es lo de menos, ¿no? ¿Sí? Muchos de ellos, pues, por ejemplo, una de las integrantes de la Ronda ya estuvo trabajando en un crucero, ¿sí? Alrededor del mundo, cantando, ¿sí? Ahorita está... Vive en Alemania. Se casó con un alemán. Estuvo viviendo en Boston. Haciendo... Estaba en un programa de radio y se fue... Se casó con un alemán. Ella vive en Alemania. Esa es Cihuescas, a lo mejor ahí nos va a ver, ¿sí? Hay un exintegrante de la Ronda y el... Christian Villanueva, que canta en una banda en... en Australia. Ok. Él es ingeniero eléctrico, ¿sí? Y, pues, la inquietud es ir cantando y formó una banda de música así tipo... ¿Qué te dije? Como medio jazz, como blues, ¿sí? Y trae como 20 músicos y canta en shows allá en Australia, ¿no? Sí. Ok. Y te digo, muchos, muchos de los músicos de aquí de Hermosillo tuvieron que ver con la Ronda y tuvieron... tuvieron su tiempo ahí, ¿no? Y no había ahí que se ponía... Ah, esa canción no, profe, no. Pues, mira, para empezar, pues, había una persona que mandaba. O sea, lo que pasa es que... Sí, pues sí. Sí había... un consenso, tratábamos de hacer un consenso que es lo que querían cantar, ¿sí? Y había sugerencias, ¿no? Había sugerencias y ahí íbamos, íbamos estructurando, ¿no? O tratar de lo más nuevo, de lo más actual, o escogíamos algún artista en especial. Y eso, eso le daba el plus, ¿no? Le daba el plus y le daba el toque especial. También hicieron... a mí me tocó tenerlo el disco, ¿no? Sí. Grabamos... Uno... yo creo que fue el último LP que salió, de esos de vinil. Ah, ok. Sí, hay un disco de vinil allá por el 80 QB. Y yo creo que fue el último porque nunca más vi un vinil, ¿no? Y ahí tengo... ahí hay algunos y pues fue un logro. Después grabamos un... Un cassette. Sí, también en grabación de cassette, que también allá anda. Y posteriormente grabamos dos discos, dos CD, ¿sí? Que... pues... Sacábamos una producción limitada, mil piezas, por ejemplo. Se vendían todos, lo vendíamos. Íbamos a las presentaciones y eso nos ayudaba a comprar uniformes, a financiar otro viaje. Para eso era, ¿no? Sí. Y pagar la grabación. ¿Quién producía eso? Eh... había... había... por ejemplo, el primer disco nos produjo Ricardo Salazar. ¿Sí? En su estudio, ¿sí? Un estudio de grabación. Eh... y después los otros discos nos los produjo el papá de Roy Rosas y el Roy, ¿sí? Ellos fueron los que produjeron los dos discos. Así las producciones. Ellos tenían estudio y ahí hacíamos las grabaciones, ¿no? Y metían ya... El último... El último... Fue una grabación en vivo. Hicimos una grabación en vivo. Nos lo produjo Radio Sonora. Se fue el productor. Eh... Con el Chito Liera. Todo un... un genio en la... en la consola. Sí. Es... Es el mezclador de muchos grupos de... De aquí del Estado. En los... Apsons. En los... Las Brisas. Y él fue el que hizo las mezclas, ¿sí? Y el que estuvo en la consola. Y él fue el que nos produjo el disco... Bueno, Radio Sonora a través de él, ¿no? Sí. Y nos prestaron un auditorio ahí el de Comisión Federal que está por la... Matamoros. Ya. Ellos tienen un auditorio. Muy, muy bonito. Y en el auditorio hicimos la grabación. Y fue en vivo. No hubo... Eh... Como normalmente haces, que grabas una parte instrumental, luego haces la otra parte, grabas el bajo, grabas una voz, grabas la otra, los solistas. Fue en vivo. Y ahí... Ahí era la generación del momento o era como que, ah, tú también, tú también, o sea... Eh... No, era la generación que había. O sea, los que estaban en la ronda y eran los que cantaban. Ok. Sí. Por ejemplo, el... ¿Qué te diré? El 2014, más o menos, como el 2014, hicimos una presentación que yo decía que iba a ser la última, sin decirle a nadie. Según yo, ese día colgaba la guitarra, ¿sí? Ya me iba a despedir de la ronda y ya me iba a despedir de la ronda. Como el 2014, hicimos un evento en el Teatro de la Ciudad. Invité a todos los que habían sido las figuras principales en la ronda y, los mejores solistas. Y todos fueron. Ok. Hicimos una presentación como de, qué te diré, unas tres horas y cantaban, entraban y tocaban a lo mejor un requinto, cantaban una canción, hacían un dueto, pero con toda la base de la ronda y los invitados y entraban y cantaban una canción. Y fue un desfile toda la noche. Y eso fue un atractivo muy especial. Y yo decía, ese día voy a colgar la guitarra. Pero ya a las últimas horas siempre no, dije, ¿no? No, pues... Y me dio vuelo para seguir dos años. Está difícil, está difícil, como que algo que llevas durante tantos años y que más que nada es algo que te gusta, como que dejarlo hacer así de tajo. No, lo que pasa es que, bueno, como te decía, para mí nunca fue un trabajo. Fue un hobby. Y te digo, y me decían, es que el Cebatis te paga. El Cebatis no me paga por la rondalla. Me pagan por dar clases de física y matemáticas y talleres eléctricos. Y ya ves que tenía 36 horas frente a grupo. De las 40 que me pagaban, me daban 36 horas. Llega a tener 500 alumnos de clase en un semestre. Y aparte, seguía con la rondalla y al mismo tiempo le dije a la rondalla. Ensayábamos martes, jueves y sábado. Y aparte las presentaciones, ¿no? Sí, que era río. Y eso les formaba una disciplina a los muchachos, ¿sí? Muchos, por ejemplo, una exintegrante de Janes, me acuerdo, vivía en el Palo Verde, ¿sí? ¿Cómo le hacía para irse hasta su casa? Había veces que le teníamos que dar raíz porque no hallaba cómo irse. ¿Sí? Ah, porque terminaban de ensayar en el ensayo. Terminamos a las ocho y media, nueve de la noche el ensayo. Porque había turno matutino y despertino. Entonces, normalmente empezamos el ensayo a las siete de la tarde para que tuvieran chance de entrar los de la tarde. Que eran las siete y media o pedían chance de entrar un poquito más temprano. Sí. A algunos maestros no les daban chance, ¿eh? Teníamos detractores ahí mismo dentro de la escuela, como es en todas partes, ¿no? Pero sí, muchos de ellos, te doy un ejemplo, Edith, pero había muchos que veían el pájaro, uno que decía en el pájaro, que tiene una voz privilegiada, que vive en Segley City, en Utah. Tiene un grupo en Utah, él y su hermano, y este es comentarista de radio, de fútbol, y está muy bien posesionado allá. Él vivía en Camino Real, allá cerca del Panteón de las Manitas, y pues había, le daba raite y veía para aquel rumbo, pues les daba raite había veces, y a veces que iba para otra parte y buscaban cómo irse, se iban a pie. ¿En ese momento tú vivías en los viñedos, no? Sí, en los viñedos. Había que le podía raite, pero había que no podía darle raite porque iba a otra parte, pues, sí. Pero normalmente se iba conmigo, pero muchos, pues nomás te doy un ejemplo, ¿no? Sí. Había un muchachito que vivía en San Pedro. Bueno, había, hubo como tres, cuatro que vivían en San Pedro. Algunos muy privilegiados iban y los traían y los llevaban a llevar. Imagínate, venían a la escuela en la mañana, venían por ellos el mediodía, los traían al ensayo en la tarde, y luego venían en la noche por ellos. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas, pero estaban en la rondalla, pues, sí. Pero sí, es parte del show, ¿no? Y los papás también les entusiasmaba, pues, sí, que fueran parte de eso. ¿Por qué? Porque veían que estaban haciendo algo productivo, algo que hacían por gusto, que lo disfrutaban y que además le agregaban. Y la música era muy, era, era, o sea, la música que hacía la rondalla era como para todas las edades y sobre todo, creo que más para los papás, ¿no? También hay papás que a lo mejor se veían más, más como que más allegados a ese tipo de música. Identificados. No, sí, hacíamos, bueno, tratábamos de tener un género muy variado, ¿no? Desde artistas, ¿qué te diré? De, 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 de la época dorada del bolero, ¿sí? Sí, teníamos de Juan Gabriel, de Luis Miguel, de Mariachi, de todo tipo de música, ¿sí? Hacían de todo lo que tratábamos de hacer de los, del rock de los 70, rock de los 80, ¿sí? De Ricardo Montaner, de, de todos, de todos los artistas que veíamos un potencial, hacíamos algo, ¿no? Y poder darle una variedad en inglés, ¿sí? Canciones, teníamos un repertorio de los Beatles, de Elvis Presley, ¿sí? Una anécdota que te cuento, hay una página, hay una página en, 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 en YouTube, en el Internet, ¿sí? Una página de rondalla, ¿sí? Y están dentro, hay una página y, 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 hay, donde están las 500 mejores canciones interpretadas por rondallas en México. De las 500 mejores canciones de la rondalla en México. Ok. Una de las 10 mejores es de la rondalla de El Sabato y Suárez. Ok. Una canción que hicimos de los Beatles, ¿sí? Let It Be de los Beatles, está posesionada como una de las 10 mejores que ha interpretado las rondallas en México. Entonces, son cosas que, que le va sumando, ¿no? Le va sumando. Lógicamente que la rondalla tenía un atractivo muy especial. ¿Cuál? Bueno, en México había, la esencia de la rondalla eran puros hombres, ¿sí? Estaban formadas, era como un club de Toby. Sí. Sí, puros hombres. La rondalla de El Sabato y Suárez se nace con mujeres. Había primero una niña, ¿sí? Desgraciadamente ya no está aquí, falleció. Pero fue la, hubo la primera, la primera canción la cantamos con una niña, ni mujer como integrante. Después entraron otras, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, todo el tiempo hubo mujeres en la rondalla de El Sabato. Fue mixta. Y eso era fuera de lo normal, ¿no? De hecho, en el primer concurso que fuimos, prácticamente me descalificaron por eso. Porque qué aberración que yo tuviera mujeres en la rondalla. Después empezaron a haber rondallas de puras mujeres, ¿sí? Y era la competencia con las hombres y los hombres. Pero no de tanto rondallas mixtas. Después de que lo dieron en Ciudad Juárez, ya empezaron a salir, incluso en Ciudad Juárez, la verdadera rondalla, la carisma, carisma se llama, muy buena rondalla, que es mixta. Y ya empezaron a salir rondallas mixtas, ¿sí? Y eso, pues, fue algo diferente, pues. Entonces, pues, teníamos el atractivo de que además de la música, del tipo de música, teníamos niñas muy guapas, ¿no? Sí. Que entre los 15, 18 años, pues, están hermosas todas las muchachas. O sea, siempre iban bien cambiaditos. Sí, tratábamos de mantener una línea, íbamos solo informados, o sea, no como vayan, ¿sí? Sí, tratábamos de tener una presencia, muy buena presencia. Y, pues, por ejemplo, muchas modas hubo. Por ejemplo, hubo una temporada en que no nos lo acabamos con las misas, por ejemplo. En todas las misas nos invitaron a tocar, ¿sí? Misas de bodas, de quinceañeras. Imagínate, ¿no? Pues las quinceañeras, pues, en mero mole, ¿no? Y luego nos invitaron a tocar a la quinceañera y luego nos invitaron a la fiesta toda la bola. Pero aparte del show, ¿no? Sí. En una ocasión fuimos a tocar a Phoenix, ¿sí? Y de Phoenix nos llevaron a tocar a Sedona, ¿sí? En un auditorio en Sedona. Y ya cuando salimos de la presentación se acerca una niña, ¿sí? Conmigo. Y me dice, ¿qué posibilidades hay de que pudieran venir a tocar a la misa de mis quince años? Pues las que tú digas, le digo, si nos invitas, venimos, ¿sí? Pero invitarnos significa, hay que traernos, dónde esperarse. Dije, pues, no me cuesta nada decirle, o sea, está muy difícil. Eso fue en enero. ¿Me puede dar su teléfono? Sí, claro que sí. Ya le di mi teléfono. En marzo me habla su mamá. Que si estábamos dispuestos a ir a tocar a la quinceañera de su hija. ¿No? Pues sí. ¿Qué hay que hacer, no? Pues hay que pagar el camión para que nos lleve. Que es donde lleguen los muchachos. Son como treinta y tantos los que van a ir. ¿Sí? Y pues lógicamente, pues la comida y eso. ¿Y cuánto nos cuesta? No, nada. Nomás que nos vayamos. Nos invita. Y anticogida. Pues vamos, ¿no? Y sí, ya le dije, ¿y cómo rentamos? Ya le puse en contacto con una agencia de camiones aquí. Ellos se encargaron de hacer el pago del camión. Y ahí vamos a Phoenix, ¿no? A Sedona, a tocar. Pues ya llegamos allá y nos recibieron en un hotel que era de esos tiempos compartidos. Pero eran como unas casas que estaban sin estrenar. Las estrenamos nosotros para las niñas, nosotros para los niños. Sí, me acuerdo que había llacuzzi. ¿Sí? En cada recámara. Tenían tres recámaras con jacuzzi, ¿no? Y una pantalla súper gigante. Cada recámara era súper lújulo. O sea, departamentos. Y no los inauguraban ni los dieron para que quedáramos ahí. Pues qué bien, qué fregón, ¿no? Sí, pues ya nos invitaron una noche a las hamburguesadas. Y en la casa de la muchacha. Pues la muchacha encantada. Imagínate, bien, a tocar a mi fiesta, ¿no? Y sí, otro día tocamos en la misa de la quinceañera como a la una de la tarde. No había ni cincuenta gentes en la misa. Sí, pero era el gusto de la niña. Sus papás se los estaban dando, ¿no? Excelente. Y nos dijeron, en la noche va a ser la fiesta. En un lugar cerca a Sedona que se llama Campo Verde. Para si pueden ir, para que toquen un ratito a la hora de la cena, ¿sí? Pues a eso venimos. Ya fuimos como a las seis, siete de la tarde. Al lugar, era un lugar cerrado, como un gimnasio, ¿sí? Y estaba tocando un grupo norteño. A las siete de la tarde nos invitan a tocar la cena, a la hora de servir la cena. Tocamos como media hora, ¿sí? Y ya dijeron, pues, la fiesta es de ustedes también. Ya nos dieron tres mesas y, bueno, ahí estaban todos sentados y bailando y comiendo. Tocó una orquesta, ¿sí? Tocó una orquesta donde tocaba el papá de la muchachita. Como de las siete y media a las nueve de la noche. A las nueve de la noche empezó Tropicalísimo Apache a tocar. ¿Sí? Era el invitado especial, o sea, el que iba a tocar amenizar a la... Pues, haz de cuenta que toda la rondada tocando con el Tropicalísimo arriba del escenario, ¿no? Le valía, pues, a todo dar. A las dos de la mañana tocó el Tropicalísimo Apache sin parar. Y luego entró Los Haces de Durango. Fiestón de miedo. Fiestón así. Y, no, pues, ya otro día, pues, ya nos fuimos al hotel cuando... Y cuando entramos Los Haces, como a la una y media, dos de la... Iba empezando Los Haces, nos fuimos a dormir. Y otro día nos regresamos, ¿no? Pero fue un fiestón, ¿sí? Ya nomás le pudimos dar las gracias a la niña y vámonos. Pero así, muchos eventos de ese tipo, pues, los disfrutábamos. Sí, los disfrutábamos. Es la experiencia, es el... Y aquí, pues, en México, pues, ¿qué te diré? Estuvimos en México, estuvimos en Puebla, en Guadalajara, en Mazatlán, en Durango, en Veracruz. ¿Dónde más? Pues, Torreón, Chihuahua. Casi toda la república tuvimos con la rodalla. Y era... Y siempre con el nombre, ¿no? De la rondalla de Cebatis 11. Así es, y pasando en la gusto, ¿no? Qué bueno. Y actualmente, bueno, gozando la vida. Pues, actualmente, te digo, cuando me jubilé en el 2016 del Cebatis 11, me invitaron a colaborar con el gobierno del Estado. Estuve hasta... 2021, ¿sí? Hasta el 2021 estoy trabajando ahí. Y ya después, por una situación de salud, decidí dejar de trabajar, ¿sí? Fui uno de los sobrevivientes de COVID, ¿sí? Estuviste muy malo. Gracias a tu papá, fue uno de los pilares ahí que estuvo conmigo. Y gracias a Dios salimos adelante. Y ya eso me dio una perspectiva diferente de la vida, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que vale más bajarle un poquito. Dije, aquí está complicada la situación. Y, pues, ahorita en eso llegan mis nietos, ¿sí? Y que son los que me absorben todo el día. Ahí están en mi casa compartiendo conmigo todo el día, ¿no? A veces que ya váyanse a su casa, pero ahí está, ¿no? Digo, ya trabajaste mucho, entre comillas, ¿no? Porque siempre, siempre, pues, hiciste lo que te gustaba. Pero ya disfrutaste demasiado esa parte. Ahora hay que disfrutarla más con la familia. Sí, pues, son etapas de la vida. La vida tiene ciclos que hay que aprender cuando hay que cerrarlos. O sea, hay muchas veces que son muy difíciles de cerrar, ¿sí? Muchas veces, pues, el glamour te envuelve, pues, ¿sí? Claro que me da cosquillas cada vez que un escenario, ¿no? Y que quiero entrar y estar ahí, ¿sí? Pero, pues, es parte de lo mismo, ¿no? Es parte de lo mismo. Hay que dejar otra gente. Y yo siento que tuve la suerte de vivir una situación en una época muy, muy especial, ¿sí? Porque yo digo que ahorita, como están las redes sociales y está toda la situación con la comunicación y demás, no sería tan fácil hacer lo que hicimos. No sería tan fácil, ¿sí? Porque ahorita todos están así pendientes, todos están así, a lo mejor hay esas cosas buenas que parecen malas en un momento dado y eso se puede malinterpretar, ¿sí? Y, pero, bueno, eso no son situaciones, ¿sí? Y que no sería tan sencillo hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, los viajes que salíamos y ahorita, por ejemplo, gracias a Dios no tuvimos nunca ningún percance. Nunca tuvimos ningún percance. Una situación nada más una vez que veníamos de Ciudad Juárez que se nos quedó tirado el camión dos días, ¿sí? Ahí saliendo de Ciudad Juárez, ¿sí? Nos quedamos prácticamente en una comunidad que no había ni teléfono, nada ahí, ¿sí? Y, pues, gracias a un maestro nos echó la mano y conseguimos un camión y nos pudimos regresar otro día, ¿no? Pero, lógicamente lo disfrutamos también, ¿sí? Sí, pero son cosas que ya no están tan fácil, pues, no es tan fácil y difícilmente se pueden hacer ahorita, ¿no? Sí, pero la verdad, mucho, mucho y lo, mucho lo que hicimos fue vivir muy bien, ¿no? Muy bien haciendo lo que nos gustaba. Y, como te digo, lo que nos viene de satisfacción es que le dimos la oportunidad a muchos jóvenes, 500,000, no sé cuántos serían, de que vieran la vida de otra manera, ¿sí? Muchos de ellos son empresarios, profesionistas, directores de empresas, médicos, cirujanos, o sea, de todos. Y los une una sola cosa, la rondalla, ¿sí? Cuando están frente, o cuando están juntos, se quitan el que sea el mejor neurocirujano que hay en México, ¿sí? O el mejor ingeniero mecatrónico, porque es la rondalla del que es uno. Y son rondallos nada más, ¿sí? Eso es algo totalmente especial, ¿no? Así como hay cosas que se pagan, hay cosas que unen. Así es. Y, lógicamente, se hace una comunidad, o sea, una relación de ganar-ganar, pues, ¿sí? Muchos, gracias a eso, se pueden ir entrelazando, les abre camino a otros, les ayudan, se ayudan entre ellos mismos, ¿sí? Porque fue una amistad, no de un día, sino de años. Y, como decía, pinche Oscar, te veo más a ti que a mi papá. O había muchos que me decían, tengo muy presente una niña, Gaby Madrid, que cuando se casó, me llevó la invitación, que se iba a casar. Y me dijo, no vayas a faltar, amigo. Porque si faltas, me va a doler más que si no va mi papá. Pues, yo pensé que si era así era, pues, ¿sí? Sí, sí, sí. Por desgracia, no pudimos ir, tuvimos algún compromiso, una situación ahí que no nos dejó ir a mí, a mi esposa amada. Duró dos años sin hablar, porque falté a su boda, y era el evento más importante para ella, y no estuve con ella, ¿sí? Entonces, muchas cosas que te dicen, ah, chihuahua, ¿no? Qué importante. También hay muchos que utilizaron el Raid, se la pasaron a todo dar, y, ¿sí? O sea, sacaron el jugo, pero es lo normal en la vida, ¿no? Es parte de lo mismo, o sea, que tienes que aprender a digerir, ¿no? Pero fueron muchísimo más los momentos agradables, buenos, satisfactorios, que los malos, ¿no? Sí. Eso fue. Qué padre, qué bonito. Y qué orgullo. Digo, yo siento que el cariño nace a partir de que fuiste un peonero en la jandalla. Fuiste el primer integrante de, y llevarlo tantos años hasta su final. Pues creo que eso, eso creo que es el mayor mérito, y es por eso el cariño que le tienes a todos en general, supongo. No, sí, sí, es algo que te digo de muy invaluable, ¿no? Es invaluable, y te digo que, pues, todo el tiempo está presente, todo el tiempo está presente, y todo el tiempo va a haber una referencia que me lleve a lo mismo, ¿no? Exacto. Pues de hecho, pues mi hijo es músico, Oscar es músico, y pues es gracias a la rondalla que es músico, ¿no? Es ingeniero, electrónico, tiene su trabajo en Televisa, da clases en la universidad, pero él no deja de ser músico. Toca en un grupo de rock, toca en un grupo de salsa, toca en un grupo versátil, porque le gusta la música, le encanta la música. Eso es. Entonces, y muchos de los alumnos que estuvieron en la rondalla tuvieron la inquietud de estudiar música en forma formal, y hay muchos de los que han salido de la escuela de la universidad, de canto, que fueron egresados de la rondalla, y que han hecho su carrera o han hecho su vida como músicos, ¿no? Algunos hasta más allá, por ejemplo, Lili Vásquez, la hija de Tony Vásquez se fue hasta Barclay, a cerca de Nueva York, a Boston, a estudiar canto, y está un toplo. Y muchos, muchos son de veras que su talento los ha llevado muy lejos, ¿no? Y fue donde iniciaron, ahí en la ronda de ahí. Esa es parte de la historia, Alex. Qué bueno. Y hablando, digo, no sé si quieras tocar el tema, lo que pasó en el dos mil, ¿qué? ¿Veinte? ¿Dos mil veintiuno? Veintiuno. Veintiuno. Sí, el dos mil veintiuno fue un parteaguas en mi vida, ¿sí? Desde el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, me dio positivo COVID, pero fue una situación muy especial porque en ese entonces no había ni vacunas, ni había medicamentos, ni sabían cómo atacarlo, ni nada, ¿sí? Decía mi esposa que por necio de andar en la calle, ¿sí? Pues estaba trabajando, ¿sí? Y desde... al principio yo pensé que nomás era... Llevaba, ¿qué? Nueve meses ya pandemia, yo creo, ¿no? Pues empezó en marzo, en marzo y había... el treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, me dio positivo. La verdad, yo me sentía bien, me sentía bien, me dijeron que tenía que estar en reposo, ¿sí? Como a los seis, siete días, estar en la casa, me quise levantar al baño, ya empezó con fiebre y quise levantarme al baño y me quedé sin respiración, sin oxígeno, ¿no? Eh... ya había ido al médico, me habían dicho que no estaba tan grave como para estar en un hospital, me mandaron a mi casa con oxígeno, pues ya cuando estuve en la... que salí del baño, es en esa ocasión que no podía respirar, le subieron el oxígeno a todo lo que daba, le hablaron a tu papá, que gracias a Dios estaba disponible y pues él dijo, hay que internarlo, está muy grave, traía una neumonía muy fuerte, ¿sí? No había dónde internarse, estaba saturado todos los hospitales y pues gracias a Dios y a la ronda ya tuve muchos amigos y un amigo que quiero mucho, eh... un doctor que era... fue director del ISTE, ¿sí? Ya no era director y mi hija le habló al doctor, este... que si no podía ayudarme y él hizo que me pusieran una cama en urgencias del ISTE, ahí en el área de COVID, ¿sí? y pues ahí me persiguieron, decía tu papá que me iban a entubar, pues dijeron que me iban a esperar un momento, que no me entubaran, me acuerdo que pues me iban a boca abajo, ya se me sentía... se me iba el rollo, ¿sí? La oxigenación la traía muy baja, ¿sí? Eh... pues me encontré a una exintegrante de la ronda ya la jefa de enfermeras porque había puras enfermeras en el área de COVID y ella me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto, no te muevas, cabrón. Si te mueves, te mueres, ¿sí? Y lo que veas aquí, que ahí se queda, o sea, no lo tomes en cuenta. Y sí, no me moví. Sí, me acuerdo que me internaron el miércoles, sí, un miércoles, miércoles, jueves, el viernes me cambiaron de cama porque ya estaba un poquito mejor, ¿sí? Y la oxigenación, el oxígeno lo iban bajando. Y sí, eh... no me movía ni para ir al baño, ¿no? Y sí, comía y lo demás. Lo que me llamó, te marca ahí, que yo creo que en los ocho días que estuve internado vi a una persona que había andado de alta. Todos los demás nos sacaban en un desfile de bolsas grises. Sí, todos los días era un desfile, ¿sí? Y te quedabas, bueno. Pero no lo tomes en cuenta. Aquí hay que luchar por salir tú. Y sí, el miércoles de la siguiente semana fue la primera vez que vi un médico allá dentro del COVID. Eran puros morros, que la verdad, mi admiración por ellos, porque eran morros que iban saliendo de la escuela de enfermería y los contrataron para que ellos estuvieran en el área COVID. Eran chavos de 18, 19 años, chamacas, que nunca les di la cara ni nada, porque traían todo el arnés ese de contra COVID, ¿no? Mi mejor amiga salió de la universidad y entró como practicante a Ixima y le tocó, le tocó y se convirtió en la... Ahora sí que la enfermera estrella en ese ramo, en COVID, pero por circunstancias de la vida. Es algo que no se esperaba a ella. Ya huevo, la metieron ahí. Sí, no, y es que, por ejemplo, en esa ocasión ahí, le preguntaba quiénes son de los que trabajan en el Issste. Nadie, amigo. Todos son trabajadores contratados por el Insabi para que estén aquí, pero eran puros morros, pues. Y trabajaban ahí, trabajaban en el Hospital General y trabajaban en el Seguro y trabajaban en el CIMA y en el San José. O sea, todo el día andaban trabajando. Me acuerdo que una muchachita me decía que era de empalme y que tenía tres meses sin ver a sus papás porque le daba miedo contactearlos. Y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Que después fue muy triste porque se acabó lo del COVID y los corrieron a todos. O sea, no les dieron la plaza ni les dieron trabajo. ¿Sí? O sea, no se vale, pues. Entonces, era prueba-error. O sea, no sabían ni a qué les funcionaba y qué sí les funcionaba, ¿no? Tu cuerpo tenía que responder, pues. ¿Sí? Y muchos no respondían. Por ejemplo, les decía, si te intuba, les decía a uno de los enfermos, ¿qué posibilidades tiene de salvarte? Ninguna. Ninguna. Los que se han salvado son los que se arrancan el tubo por alguna reacción, ¿sí? Y ya no se lo volvemos a poner y se salvan, les decía. Pero los que se intuban diez, quince días duran y se van. Así de ese pelo, pues. O sea, y además las carencias que había en los hospitales, pues. Que no había medicamentos o se acababan los medicamentos que estaban utilizando. Era una situación muy complicada. Entonces, gracias a Dios, como al miércoles me dice una doctora que entró me dice, ya está un poquito mejor. Me dice, ya tiene cinco de oxígeno, de quince, me va a bajar hasta cinco. Si usted gusta, se puede ir a su casa. ¿Dónde están? ¿Dónde le firmo? Vámonos. Y sí, ya me viene a mi casa y gracias a Dios, a los tres días ya no necesitaba oxígeno. Una, contratamos a una niña que es fisioterapeuta en respiración y ella me ayudó muchísimo en un mes. A los cinco días ya podía subir y bajar las escaleras de mi casa sin ningún problema. Al mes, me hicieron una espirometría que es un estudio de la capacidad respiratoria y estaba arriba de la media. ¿Sí? Cuando ya fue el internista a revisar, que fue con el internista para que me valorara, me dijo, es sorprendente, me dice, tú no tienes nada. Desapareció la neumonía de ti, ¿sí? Pero es sorprendente. Lo que a ti te pasó, ¿sí? Es algo fuera de serie. ¿Y sabes qué es lo que te ayudó? Que cantas. Tus pulmones están muy fuertes porque cantas, tienes mucha capacidad para respiración, respiratoria y eso te ayudó a que salieras adelante. Pues que bueno, pues ahí está una lección más debida, no hay que cantar para... Sí, y cantar de la manera correcta, ¿no? Yo tengo una amiga, Mayanita, si estoy viendo esto, que canta con la garganta, canta, canta y tiene muy forzada ya la garganta. En media hora está ronca, tienes que cantar con el diafragma, tienes que apoyarte en el diafragma y utilizar la garganta como nada más el flujo del aire, ¿no? ¿sí? O sea, no con tus cuerdas volcadas, no, tienes que acartar desde abajo, tener la capacidad respiratoria, saber respirar para dar las notas que le debes dar, el tiempo y todo lo demás, todo eso es lo que te enriquece, ¿no? Y el canto decía, es difícil que aprenda a cantar, me decían muchos estudiantes, ¿sí? No, cualquiera puede cantar, cualesquiera puede cantar, es como aprender a batear, ¿sí? ¿Puedo batear una pelota? Sí, ¿qué necesitas para ser bateador? Práctica, ¿sí? Técnica y práctica, el canto es exactamente lo mismo, hay que dar un poquito de técnica, mayor técnica, mayor capacidad, más habilidad para hacer las cosas, lo que pasa que hay quienes tienen facultades, ¿sí? para hacer sobresaliente, ¿sí? Por ejemplo, a mí me tocó ver a Héctor Espino, ¿sí? Batear, y era un señor gordito, ¿sí? Así medio chonchito, pero cuando se paraba, tenía unas muñecas privilegiadas, el señor, y va para afuera, y va para afuera, y va para afuera, o sea, no ni corría, pues, ¿sí? Era más fácil para él pegar un honrón que un hit, pues, pero era la capacidad que tenía el señor para bater. El hit no llegó, ¿sí? Sí, sí, sí. Es otra de mis anécdotas, esa de, cuando yo estaba en la prepa, cuando estaba en la prepa, trabajé en Canal 12, ¿sí? Lo que ustedes producen con una computadora, y producen con un, una mezcladora de este tamaño, ¿sí? A mí me tocó hacer grabaciones, ¿sí? Con casete de tres cuartos, con equipo de televisión, cámaras súper gigantes, incluso blanco y negro, ¿sí? Y la emisión era color. Hacer unas mezclas en una unidad móvil, no en eso. O sea, era algo totalmente fuera de contexto, ¿no? Las películas que se transmitían eran 16 milímetros. Tenías 30 segundos en poder quitar y poner una película, ¿sí? Sí. Era, era algo, era... Hasta ahí, pues, así es, limitaciones de espacio, limitaciones de iluminación. Y te decía, una de las anécdotas, yo trabajé trabajando como instalador y tenían una sola unidad móvil del Canal 12. Y cuando había béisbol, transmitían un noticiero en la mañana y a las 10 del mañana nos íbamos al estadio de béisbol en la combi que ahí estaba montada la unidad móvil, el máster, no estaba en el canal, estaba en la combi, ¿sí? Íbamos en la combi e instalábamos el equipo allá en el estadio, ¿sí? Tirar los cables, poner los cables de video y cables de corriente para cada cámara. Había una cámara arriba, otra en el centro, otra en la tercera y otra en la primera. Cuatro cámaras, ¿sí? Y tirar el cableado, hacer las pruebas y luego poner la microondas. La microondas era como una cazuela, así como satelital que tenía que cazar con la que estaba en la antena de Canal 12. Ok. Así como si fuera una luz láser, ¿no? Sí. Había veces que se acababa el béisbol y no cazaba la señal y no había béisbol, ¿sí? Entonces, muchas veces llegábamos a las 10 de la mañana, ¿sí? Instalábamos para las 12, una y habíamos terminado de instalar el equipo, pero nos teníamos que quedar ahí porque pues se lo iban a robar o alguien le moviera. Me acuerdo que llegaba el equipo a entrenar a las 2, 3 de la tarde. Antes del partido iban a entrenar, ¿sí? Pues yo tendría 16, 17 años. Me valía, ¿sí? Y además de estar en la rondalla pues también trabajaba y hacía eso, ¿sí? Y me metí al campo a jugar con los del equipo. O sea, me tocó jugar con Héctor Espino, con Celediro Sánchez, ¿sí? Con el Pancho Barrios que fue el primer pitcher mexicano en jugar con Boston que tiraba una recta de 96 millas. Me tocó batearle a Pancho Barrios a Elliot Wills, a, bueno, a todas las grandes figuras del béisbol, ¿sí? Jugar con ellos. De la época. De Metiche ahí, pero ella andaba con ellos, ¿sí? Por ejemplo, me tocó conocer en esa ocasión, en ese tiempo, a Frank Robinson. ¿Saben quién es Frank Robinson? No. Frank Robinson fue el primer negro que jugó en las ligas mayores y lo trajo Culiacán de entrenador, de manager. Duró como un mes, pero me acuerdo que me tocó conocer a Frank Robinson, ¿sí? Señor Alto Moreno, ¿sí? No le gustó, yo creo, el ambiente y se fue, devolvió, pero ahí estuvo, aquí de manager. No se diga a Benjamín, a Benjamín Reyes, el que era el entrenador de Hermosillo, al Calimán, a todos ellos, ¿sí? Tocó convivir con Héctor Espino, me tocó platicar con el señor, él fue asentado en el manga, muy, de veras que, muy serio, pero a la hora que agarré el bat se transformaba el señor ese, ¿no? Y son muchas de las, algunas de las anécdotas, y volviéndolo al COVID, pues, ahí se cerró el ciclo, ahí se cerró la situación, volví a mi casa, me restablecí y hasta la fecha, Entonces, eso me dio... ¿Ya habías renunciado al trabajo? ¿Mande? ¿Ya habías renunciado al trabajo en la secretaría? Pues, me dijeron que ya no volviera, porque estaban cerradas las escuelas, me dijeron, si te necesitamos, te vamos a hablar, pues, estaba trabajando, y sí, volví como en septiembre, ya cuando empezó el ciclo, se dio el cambio de administración y ya se dio las situaciones que mejor dije, mejor aquí la vamos a dejar, y yo me devuelvo a mi casa, ya no necesito estar trabajando, tengo una pensión, una pensión por haber trabajado 36 años en el Cebatis, entonces, pues, a lo mejor no es todo lo que yo quisiera, pero bueno, ahí está. Digo, hay cosas que el dinero no puede comprar y ahorita lo estás viviendo, que sea, la felicidad y disfrutar de tu familia. Así es, es otro tipo de cosas, lógicamente, viajamos, o sea, muchas cosas que a lo mejor no podía hacer por el trabajo, el trabajo y trabajo, muchas veces nos enfrascamos tanto en querer hacer cosas o tener bienes que ni lo disfrutas, ¿no? Por querer tenerlo, nada más tenerlo, ya lo tengo, ahora quiero otro, quiero otro, esa es la situación, ¿no? Sí. Así está. Bueno, pues un gusto haberte tenido por acá, yo siempre le doy un espacio al invitado, digo, ya nos dijiste mucho, pero ahora me gustaría que te dirigieras a ellos, digo, el podcast se llama un podcast sin límites, siempre tratamos de darle un mensaje motivacional, algo que les, los impulse a salir adelante y a enfrentar todas las adversidades, no sé, algo que les quieras decir. Pues mira, ¿qué te diría Alex? ¿Sí? Yo creo que para motivación, tú has sido una motivación enorme, ¿sí? Para todo tu público, has superado muchísimas cosas y siento que lo principal haces lo que te gusta y es lo, yo creo que es lo principal, pues, ¿sí? Ahorita en este mundo es importante estar preparado, ¿sí? Al principio que me decía que estudiaste, pues estudié ingeniería civil, estudié una carrera de técnica de electromecánico, estudié una maestría, estudié una licenciatura en matemáticas, me gusta la cocina, o sea, dicen los que saben que para que seas un verdadero haz ahorita, por lo menos necesitas tener siete profesiones, ¿sí? Siete maneras diferentes de poder atacar el quehacer en la vida, pero además de eso, yo creo que lo que tienes que hacer lo tienes que hacer con pasión, ¿sí? Tienes que hacerlo con pasión, tienes que disfrutar lo que hagas, ¿sí? Disfruta lo que hagas, si no lo disfrutas, va a ser una carga, eso es muy, muy especial, y también es muy importante saber dar, ¿sí? Sin esperar, ¿sí? Sí, saber dar es muy importante y más cuando tú le das a una persona tiempo, ¿sí? Le das paciencia, convivencia, eso se te va a reproducir, ¿sí? Se te va a reproducir con mucha, con mucha energía positiva y te va a hacer crecer, ¿sí? Eso te va a hacer, te va a hacer crecer. Y ahorita todos estamos muy preocupados por tener, pero a los que saben de filosofía dicen que primero hay que ser para ser y eso nos va a hacer tener, ¿sí? Así de simple, hay que ser, saber quién eres, hacia dónde vas, cómo estás para empezar a hacer, ¿sí? Y vas a empezar a hacer muchas cosas, ¿sí? Donde tú te sepas desenvolver, donde puedas crecer, donde puedas dar, donde puedas generar y eso te va a hacer tener lo que tú quieras. ¿Qué quieres tener? ¿Quieres viajar? ¿Quieres tener tu carro propio? ¿Quieres tener tu casa? Bueno, eso va a venir. Porque muchas veces empiezas por atrás y no sabes para qué. ¿Sí? Entonces, la vida es algo muy complejo, pero que tenemos la necesidad de disfrutarla. ¿Sí? Y hay que agradecer que estamos bien, que estamos completos, que podemos mirar, que podemos tocar, que podemos disfrutar un buen vino, una buena comida, una buena amistad, una buena plática. Eso te va a hacer una persona plena, ¿sí? En tu caso, una buena novia y todo lo demás, ¿no? Y de veras que me da mucho gusto, Ale, que me hayas invitado, ¿sí? Gracias a ti, gracias a ti por prestarte. Fue un poco improvisada la invitación de un día para otro, pero qué bueno que tuviste la oportunidad y que te hayas dejado venir para acá y muchas gracias por la práctica y por todas las enseñanzas, no solamente hoy, sino durante toda mi vida. Muchísimas gracias. Gracias. No, ya sabes, sí, lo que me sobra es tiempo ahorita, no hay de veras que me da muchísimo gusto cuando me comentaste que si podía estar contigo, claro que sí, sí, la verdad no sabía de qué íbamos a platicar, pero íbamos a estar aquí, eso sí. y un abrazo, un abrazo muy fuerte, gracias a tu equipo por estar aquí presente y que sigas adelante con este proyecto que en realidad no me imaginaba que fuera tan grande, ahora que te estoy dando, te estoy siguiendo en tus redes, de veras que me emociona mucho ver todo lo que has hecho. Muchas gracias. Gracias. Y pues comenten amigos qué les pareció la historia, ahí si nos está viendo alguien de la rondalla, a lo mejor anda por aquí desbalagado, pues saluditos, ¿no? También. Ahí lo vamos a comentar para que todos lo vean, le vamos a ponerles el link. Algún ex integrante que ande por ahí. Gracias amigos, comenten qué les pareció aquí la historia de mi padre, ¿no? Oscar Rivera, un gran profesor y un gran músico y una excelente persona y recuerden que a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como XLAVLAV en todas y cada una de ellas. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, ¿va? Me despido, no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. Nos vemos. Adiós. ¡Más! Bueno, nos vamos a tomar una foto para la portada.